Ser Pilo Paga es un programa que ayuda a cumplir sueños de estudiantes que en algún momento pensaron que no tenían muchas opciones. Yo soy Edwin Steven Urbano Castaño, tengo 20 años, estudio Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional. Mi familia vive en San Pablo, Nariño. Yo soy oriundo de este municipio. Lo que más recuerdo de San Pablo tal vez es como la experiencia de mi colegio, que fue una de las etapas más bonitas de mi vida. En clase era el más preguntón, el más atento. Edwin ha sido uno de los estudiantes estrellas que hemos tenido nosotros. Tuve unos excelentes profesores que me ayudaron a forjar porque más que mis profesores se convertían en apoyos que uno tenía y en fuentes de inspiración. En las pruebas a ver me fue bastante bien. Una recompensa satisfactoria a todo el esfuerzo que había realizado durante el bachillerato. Fui el mejor ICFES de mi municipio. Un mes antes de que los puntajes de las pruebas a ver salieran, en una locución presidencial, el presidente anunció que se iban a suministrar 40 mil becas a estudiantes de escasos recursos. Cuando consultamos el puntaje, 15 de mis compañeros del colegio fuimos opcionados y tuvimos el puntaje suficiente para aplicar a la beca. Entonces fue como salir de mi cuarto y contarle a mi mamá, mira pareció esto, puedo ser posible ser pilo paga. Obviamente mi mamá es muy agradecida y todavía es bastante emotiva en ese tema, de que gracias a eso yo puedo estudiar sin limitaciones económicas. Cuando él ya vio en internet que ya estaban en el programa de las becas, entonces llegó contentísimo, mamita, mamita. Ya salió un programa de pilo paga y dan becas para la universidad y el puntaje que yo tengo me sirve. Pues fue mucha alegría para nosotros. Estábamos pensándolo mucho para mandarlo a la universidad. Mediante el crédito condonable, ser pilo paga, a mí se me brinda un subsidio de mantenimiento al semestre, con los cuales yo debo vivir acá en la ciudad, pagar arreglos, comida, alimentación, cosas que se me ofrezcan de la universidad. Y también paga la matrícula de la universidad, la totalidad de la matrícula, pues la que yo estaría obligado a pagar si no tuviese la beca. Algo muy importante que viene es su motivación y sus ganas de salir adelante y es ese deseo de aprender y de progresar. Es algo muy motivador de un estudiante que viene pensando no de manera individual, sino de manera colectiva hacia transformarse el mismo, pero también a su familia. Los principales beneficios de ser parte del programa es el pilo paga, aparte de recibir educación de calidad, es poder contribuir a la sociedad en la que vivimos. Es llegar precisamente a una población específica que está necesitada. Es una forma de darle esperanza a unas familias que no tienen los recursos económicos para apoyar los sueños de unos jóvenes. Tengo cuatro hermanos menores y ellos desde que vieron que si era posible estudiar en una universidad, solo por sacar un muy buen montaje, por haberle metido de las ganas todos los años en el colegio y por mantener un buen rendimiento en la universidad, ellos se inspiraron mucho, se motivaron mucho y actualmente ellos son los mejores. Ser el pilo más pilo del país es una recompensa, no solo al esfuerzo en la academia, sino también a todo el proceso que se ha llevado desde la primaria y la secundaria, con personas y profesionales que me han aportado toda su formación y han dado de ellos lo mejor. Gracias a ellos hoy puedo decir que soy el pilo más pilo del país. Uno de los proyectos para retribuirle al país lo que están invirtiendo en nosotros es Sociedad Pilo, es un grupo que hicimos entre todas las universidades con apoyo al Ministerio de Educación. Donde se trabajan cosas realmente con proyección. Nuestra idea es poder llevar todo el conocimiento que adquirimos en la universidad para crear proyectos de alto impacto. La educación es una parte fundamental para cerrar la brecha que hay, que actualmente eso es lo que está pasando con el programa, que las personas están cambiando sus prejuicios frente a las clases sociales, frente a las regiones del país. Nosotros aquí a Edwin lo colocamos de ejemplo para que vean que sí se puede hacer. Muchos podrían lograrlo. ¿Qué tienen que hacer? Esforzarse. Entonces yo creo que los demás estudiantes del país deben tomar como ejemplo esto y proponerse. Bueno, puede lograr sus sueños, solo se necesita espíritu de trabajo. Ser el pilo más pilo del país se logra con constancia, disciplina y amor por lo que se hace.